Gracias, diputado presidente. El deber de un diputado es representar la voluntad de los ciudadanos por encima de los intereses partidistas. Es importante que al llegar a este recinto dejemos fuera los problemas internos partidistas. Como parte del Poder Legislativo estos tres años, tendremos la responsabilidad del presente y del futuro. Uno de los temas centrales en los que debemos enfocarnos es el medio ambiente, dado que alrededor de una agenda medioambiental podemos marcar un destino diferente para el estado de Aguascalientes. En 2019 la vida cambió, la tragedia llegó a nuestro planeta, el grito de la naturaleza nos exige un cambio de estilo de vida. El COVID-19 no es un hecho aislado, es una de las tantas consecuencias del daño que le hacemos a nuestro medio ambiente. Esta enfermedad no respeta edad, condición social, preparación académica, ocupación, nacionalidad. No respetó los sueños, las metas, los proyectos de vida. Y hoy lamentamos el fallecimiento de más de 2.600 personas en Aguascalientes. Pero, ¿por qué no estábamos preparados? Porque el mundo cambió y aún no estamos convencidos de que debemos cambiar también. No podemos esperar algo distinto si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que revisar las leyes que rigen la forma en la que vivimos y darles un sentido con responsabilidad ambiental. Porque las carencias en los hospitales ya se nos hacen normales. Con el paso del tiempo, la falta de equipo se nos hace normal. Y ni decir de la falta de medicamento que es ignorado. El sector salud sigue vulnerable y por lo tanto la población en Aguascalientes está en vulnerabilidad. Los invito a que visiten los hospitales de nuestro estado. Que conozcan el Hospital de la Mujer, el Hospital Tercer Milenio. Hay demasiadas carencias. No por nada, al día de hoy, el Hospital Hidalgo tiene una ocupación del 60% en área COVID. No se cuenta con el personal suficiente. Esto a mí nadie me lo platicó. Yo lo viví. Necesitamos hacer algo distinto, compañeros diputados y diputadas. Dejemos de hablar de crecimiento económico y promovamos el desarrollo económico sustentable. Para hablar de este tema, necesitamos hablar de movilidad sustentable. Transporte con menos emisiones de CO2. Que sean seguros para los usuarios. Que tengan horarios establecidos. Que estos se respeten. La movilidad sustentable es contar con banquetas limpias, con ciclopistas. Aguascalientes debe ser reconocido como un estado limpio, pero no por la cantidad de personas que limpian las calles, sino por la educación social en temas ambientales. En algo tan básico como lo es la separación de la basura, debemos terminar con los tiraderos a cielo abierto y tener un mejor manejo de los residuos. Desde hace años, se habla también de la escasez de agua en Aguascalientes. Pero ya llevamos dos años con grandes temporales de agua pluvial. Es momento de captar el agua. De promover las azoteas verdes. Aguascalientes ha crecido. Es momento de hablar de desarrollo. La mancha urbana debe de crecer a la par de las áreas verdes protegidas. Les comparto este dato. El PENUMA menciona que debe de haber más de 25 metros cuadrados por habitante de área verde. En Aguascalientes apenas llegamos a tres metros. Entonces, es momento de que los nuevos fraccionamientos cuenten con un plano ecológicamente responsable. Debemos de respetar la flora y la fauna. ¿Y cómo se logra esto, compañeros? La educación básica no puede ser entendida sin la educación ambiental. De una manera obligatoria. Trabajemos entonces por un medio ambiente sano. Donde no cabe la inseguridad dentro o fuera de nuestro hogar. Donde no cabe la discriminación ni la violencia de género. Por cierto, celebro que nos toca vivir los tiempos de un Congreso con paridad. Lo que debe ser traducido en un mejor desempeño legislativo. Compañeras y compañeros diputados. Todo lo que aquí presentemos tiene que tener una perspectiva ambiental sostenible. De esta manera le estaremos cumpliendo a los ciudadanos que confiaron en nosotros y también a las futuras generaciones. A todos los aquí presentes, a los que me están escuchando por alguna plataforma digital. Podemos llamarle como ustedes quieran, cambio, evolución. Pero todos debemos de sumarnos a salvar a nuestro planeta. Me comprometo a hacer lo que me toca desde mi hogar. Porque ahí inicia el cambio. Y me comprometo a defender a nuestro planeta desde este honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Como representante del Partido Verde. Como madre, como mujer, como doctora. Con amor, justicia y libertad. Gracias. Muchas gracias.